Sobre el crédito solidario en la población rural, como hemos señalado, la pandemia tiene efectos diferentes, en algunos casos mucho más intensos en algunos sectores de la economía y no es la excepción en el tema del mundo rural. Quisiera que viéramos dos datos en la siguiente que tienen que ver con esto. Al día de hoy se han aprobado dos mil 121 créditos solidarios en el sector agropecuario, es decir, en el sector que se dedica al campo, a la agricultura, a la ganadería, en su mayoría son empresas de uno a diez trabajadores. Y en específico sobre los municipios rurales, nos hacía esta pregunta, pues 217 créditos solidarios se han aprobado para pequeñas empresas que están registradas en municipios rurales que así son determinados tanto por el Inegi como por CDI. Ahora el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI. En Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, que se tienen altos niveles de población rural, se han aprobado un total de nueve mil 114 créditos solidarios a la palabra, que representa el ocho por ciento del total de los que ya se pagaron. Desde luego que son pocos los 217 créditos, es lo que nos ha arrojado la plataforma. Y la intención aquí es eso, de informar, de transparentar y de que sepan cómo se está comportando este programa, que a pocos días de haber visto su nacimiento empieza a tener buenos resultados.